¿Tienes problemas para entender a los españoles cuando hablan rápido? Esto es normal, les pasa a todos los estudiantes en algún punto de su aprendizaje, durante mucho tiempo de su aprendizaje. Es algo que hay que entrenar, tenemos que entrenar el oído. Una de las mejores maneras para entrenar el oído es hacer dictados, porque de ese modo vamos a trabajar en la conexión de palabras, en los sonidos, cómo cambian, cómo se adaptan al entorno. Es muy interesante, por eso hoy te traigo esta actividad en la que vamos a hacer un fragmento del dictado número 19 de mi aula online. El aula online es una escuela virtual, está en mi página web mariaespanol.com, y es un lugar, es una plataforma en la que puedes encontrar un montón de materiales de autoestudio para mejorar el español tanto en gramática como en escucha, pronunciación, español, real, etc. Pues una de las categorías que existen en esa plataforma son los dictados, y como digo, este va a ser el número 19. Hola chicos, bienvenidos un jueves más a este canal María Español, en el que cada semana ayudo a los estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado a mejorar, a subir de nivel en su estudio del español. Hoy, como digo, vamos a centrarnos en la escucha, y lo primero que vamos a hacer es hablar de cómo funcionan los dictados, porque a lo mejor nunca has hecho un dictado, tal vez desde el cole. Así que te cuento. En este dictado vamos a tener tres lecturas. En la primera lectura voy a leer el texto, en este caso el fragmento, a una velocidad casi normal. Va a ser más, un poquito más lento de lo normal, pero va a ser casi normal. Ahí no tienes que escribir nada. En la segunda lectura, ahí debes tener un lápiz, un bolígrafo o un procesador de texto, ya sea en el ordenador, tablet, móvil, y ahí sí que tendrás que escribir lo que yo voy a decir. Repetiré cada oración dos veces, muy despacio y dejando silencios en medio para que tengas tiempo de escribir. Y, por último, tendremos la tercera lectura, en la que, si has dejado algún hueco por el camino, podrás volver a intentar rellenarlo. Un consejo que te doy con respecto a esto, no te obsesiones con un hueco. Si no puedes entenderlo, déjalo, déjale un espacio y sigue adelante. Concéntrate en los siguientes sonidos, a ver qué tal. Una vez que acabemos el dictado, te voy a enseñar la solución y te voy a contar qué significan las palabras más complicadas de este fragmento. Como esta es una tarea de escucha, voy a quitar mi imagen de la pantalla porque los labios suelen ser una ayuda muy importante. Así que, para que no tengas ayuda de ningún tipo más que tu oído. Vamos a quitar la imagen y quiero que te centres simplemente en tu papel o en tu pantalla. ¿Vale? Vamos allá con la primera lectura. Por cierto, el título de este dictado es ¿Cómo pagamos? Es una pregunta. ¿Cómo pagamos? Dejad que empiece con una anécdota de una comida en un restaurante con un grupo de amigos, donde el vino corrió y no se reparó en gastos. Todos dábamos por hecho que la cuenta se pagaba a pachas. Mejor dicho, casi todos. Bueno, en esta primera lectura, como digo, no tenías que escribir nada, solamente captar la idea general, ver un poco cuál es el tema porque muchas veces nos ayuda mucho conocer el contexto, saber qué palabras podemos esperar para que nuestro cerebro se enfoque en ese campo semántico. Así que, ahora sí, vamos por la segunda lectura y ahora sí tienes que escribir. Dejad que empiece con una anécdota. Dejad que empiece con una anécdota. De una comida en un restaurante. 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 donde el vino corrió y no se reparó en gastos, punto y seguido. Todos dábamos por hecho Todos dábamos por hecho que la cuenta se pagaba a pachas, punto y seguido. Que la cuenta se pagaba a pachas, punto y seguido. Mejor dicho, coma, casi todos, punto. Mejor dicho, coma, casi todos, punto. Y este es el punto final. Aquí terminamos la segunda lectura del dictado. Espero que haya ido bien. Bien, vamos ahora por la tercera y última lectura para que puedas rellenar los huecos que hayan quedado. Dejad que empiece con una anécdota de una comida en un restaurante con un grupo de amigos donde el vino corrió y no se reparó en gastos. Todos dábamos por hecho que la cuenta se pagaba a pachas. Mejor dicho, casi todos. Bueno, uno de los principales problemas que tenemos tanto en la vida real como en este dictado es que a veces no conocemos las palabras que se están diciendo. Esto, pues, la única solución que tiene es seguir aprendiendo, seguir mejorando, leer mucho porque probablemente vas a reconocer la palabra aunque no la hayas oído nunca. Es muy probable que la reconozcas si ya la has leído. Pero para que entiendas completamente este fragmentito, que es solo una parte pequeña del dictado 19, como digo, te voy a explicar todo frase por frase, palabra por palabra. Aunque antes, me gustaría explicarte cómo hacía los dictados cuando estaba en la universidad. No sé si sabes que yo realmente en la universidad estudié lengua y literatura inglesa, así que aprender inglés era parte importante para poder hacer los exámenes, para poder mejorar y avanzar en la carrera. Y una de las actividades en uno de los exámenes siempre era un dictado, en las clases de lengua siempre tenía un dictado. ¿Y cómo nos calificaban? La verdad es que era un poco duro, probablemente con este sistema a lo mejor no vas a sacar buena nota, especialmente si es tu primer dictado. Pero te lo cuento solamente por si quieres medir la mejora o el progreso de tus dictados, si quieres hacer más dictados en el aula online, por ejemplo. Pues bien, nosotros comenzábamos teniendo 15 puntos, todos los estudiantes tenían 15 puntos y luego el profesor o profesora que corregía el examen nos iba restando un punto por cada error que cometíamos en el dictado y nos restaba medio punto por los errores de pronunciación. O sea, si no poníamos, no captábamos bien una coma, un punto, dos puntos, etc. Y solamente aprobábamos ese examen de dictado si sacábamos un 8 o más de 8. O sea, te iban restando, al final tenías que tener menos de 7 errores. Así que una actividad interesante sería que me dijeras en los comentarios qué puntuación sacarías con este sistema de calificación. No importa si es un 0, no importa si es un 2, si es un 4, no pasa absolutamente nada, estamos en un punto del aprendizaje o en otro. Habrá gente que tenga 15 porque ya lleva mucho tiempo aprendiendo, tiene muy buen oído, y habrá gente que tenga 0, pero no pasa absolutamente nada, solamente quiero ver qué tal os ha ido en los comentarios. Y ahora sí, voy a daros la respuesta, las explicaciones de este texto. Lo primero que vamos a hacer es volver a leerlo, pero esta vez vas a verlo en pantalla. Dejad que empiece con una anécdota de una comida en un restaurante con un grupo de amigos, donde el vino corrió y no se reparó en gastos. Todos dábamos por hecho que la cuenta se pagaba a pachas. Mejor dicho, casi todos. Este texto está sacado de un artículo en el que hablan de cómo pagamos la cuenta los españoles cuando salimos en grupo. Es muy interesante, puedes leerlo más en el editado en el aula online y también te dejo allí el enlace para ver el texto entero. Y también hablo un poquito sobre esas cuestiones culturales, esos conflictos, esos problemas que pueden surgir a la hora de pagar la cuenta en España cuando vamos en grupo. Así que, si quieres escucharlo, te lo dejo todo en el aula online en el enlace de la descripción. Vamos entonces con ese párrafo que estamos viendo hoy que dice, dejad que empiece con una anécdota. Pues una anécdota, como probablemente sabéis porque es igual en otros idiomas, es una historia real que nos ha ocurrido en el pasado. Y dice, de una comida en un restaurante. Aunque comida pueda significar alimentos, pueda significar cualquier comida del día, el desayuno, la cena… Cuando decimos una comida en un restaurante, muy probablemente nos vamos a referir al mediodía, a lo que aquí se llama, en mi zona, se llama almuerzo, que es lo que hacemos a las 2-3 de la tarde, eso es una comida en un restaurante. Si no, diría una cena en un restaurante. Bueno, con un grupo de amigos… ¿Dónde el vino corrió? Dónde el vino corrió. No significa que el vino tenga patas y que el vino se va corriendo, no. Significa correr de fluir, o sea, como el agua del río corre, o sea, el vino corrió, hubo mucho vino, se bebió mucho vino, la gente bebió mucho vino, y dice, no se reparó en gastos. Reparar en gastos es prestar atención a los gastos, o sea, nadie estaba mirando el precio de nada. La gente bebía, comía, sin ninguna preocupación por el dinero ni por el precio. Pero claro, ah, ¿cuándo llegó la cuenta? Ya lo veremos en el dictado completo. Todos dábamos por hecho que la cuenta se pagaba a pachas. Esta es probablemente la oración más difícil de este fragmento. Todos dábamos por hecho. Dar por hecho algo es lo mismo que dar por sentado. Es deducir que algo es así, pensar que algo es así, no cuestionarse ni siquiera si las cosas van a ser diferentes. Algo te parece obvio, obviamente debe ser así. Todos dábamos por hecho, todos pensábamos, estábamos completamente seguros de que la cuenta se pagaba a pachas. Pagar a pachas significa pagar a partes iguales. Cuando pagamos a pachas, todos pagamos todo, no estamos mirando quién ha comido qué, quién ha bebido qué, sino que dividimos la cuenta, si somos 10, dividimos la cuenta en 10 partes y todos pagamos lo mismo, esos apachas. También se puede decir a escote y la verdad es que en mi región no usamos mucho apachas. Además, diríamos a escote, aunque es una frase un poco, tal vez, anticuada y más comúnmente diríamos pagar a partes iguales, pagar a partes iguales. Y dice, mejor dicho, casi todos. Mejor dicho, me encanta esta frase porque es una frase muy simple, muy sencilla y que nos puede dar mucho juego, nos puede servir para muchas cosas porque la usamos para corregir algo que hemos dicho. Puede ser que sea una corrección gramatical, aunque no es lo más habitual, pero también puede ser, habitualmente es, una corrección de información. Tú das un dato y dices, no, mejor dicho, por ejemplo, quedamos a las 8, no, mejor dicho, a las 7, me corrijo en algo que he cambiado de opinión o es un dato que probablemente no era verdad. En la tienda había tres productos, no, mejor dicho, cuatro, creo que había cuatro. Ahora que lo pienso bien, había cuatro. Algo así, vamos a hacer una corrección a nosotros mismos. Entonces, dice, todos pensábamos que la cuenta se pagaba en partes iguales. Bueno, mejor dicho, casi todos porque había alguien que no estaba de acuerdo con eso. Así que, como ves, esta actividad es súper completa porque, además de practicar la escucha, mejoramos el vocabulario, aprendemos cosas de cultura española, etc. Es que no puede ser mejor la actividad. Además, yo, cuando la hacía en la universidad, la encontraba relajante. A mí me relajaba tanto que, a veces, si estaba muy cansada con la voz del dictado, me quedaba un poco dormida, la verdad. Así que tienes, en este momento en el que se graba el vídeo, porque vamos añadiendo más, tienes 19 dictados disponibles en el aula online, por si quieres hacer este completo y los otros 18. Y, por supuesto, muchísimo contenido más, como te he dicho, antes de gramática, de español real, etc. Ya lo verás, tienes que entrar dentro para verlo. Y yo me despido, sin más, hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene. Así que, por favor, suscríbete, déjame un comentario, un me gusta, algo para ayudarme a continuar haciendo más vídeos. Y recuerda que estoy en una misión de llegar a 200.000 seguidores, que seamos 200.000 estudiantes de español aquí, antes de que acabe 2024. Vamos a ver si esto es posible o no. Un beso y hasta la semana que viene. Chao. 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 Chao.